Las broncas es una cosa mala. Se hartan de vino aquí, la clientela, y luego, a ver, ¿quién carga con las consecuencias? Yo. Cualquiera diría. Coño, ¿tú por qué no vienes por aquí los sábados por la noche? Se pone esto de miedo. ¿Esto? De miedo. Yo, en cuanto llega la noche, loco por cerrar. Es un compromiso, ya te digo. ¿No será para tanto, hombre? Que no, un compromiso, lo que yo te diga. Claro, cualquier cosa que ocurra... Exacto. Así que en cuanto ve un clarito, echo el cierre y a sobar. Además, que acabo uno muerto, todo el día de pie. Que me pierdo una peseta. Bueno, pero si la gano en tranquilidad, es decir, que la disfruta mi cuerpo. Con la buena gente que viene por aquí, al menos la que yo conozco así de alternar, parece mentira. No, no, si buena gente sí, pero algunos, unos cabrones cuando llega el momento. ¿Qué cosas tienes? No, pues si yo no es que tenga queja. Y ni de vosotros, los quinquilleros. En ese sentido, y tú disimula, a ver si me entiendes. Nah, es la cosa del vino, más que nada. Y la mala sangre de muchos que también. Porque vamos a ver, dime a mí, si hay derecho a que por abusar de aquí te falten al respeto. Y que por menos de nada, te la lían. El vino, ya se sabe. Bueno, pues si uno no sabe beber, o sea, que tiene mal vino, como se dice. Pues es lo que yo digo, coño, que no beba. A ver si no tengo yo razón. Ha pasado una furgoneta con un féretro. Parece que baja hacia las chabolas del tejado. Ha sido la Cosmospólita. ¿Quién? La Cosmospólita. La que fue mi mujer hace ya años. Y que ahora andaba con el ciriaco, el de las hojalatas. El hermano del machuna. La madre del Rogelio, del Rojo. Que anda oído por ahí desde que mataron a ese guardia civil en Hortaleza porque dicen que le echan las culpas. No de la muerte, entiéndeme. Pero que dicen que se es cómplice o que si no... En fin, un rollo. Sí, hombre, sí. Ya caigo, hombre. Ya caigo. No me cuentes toda la historia de tu parentela, que me la conozco. Yo os conozco bien, Loren. Y mucho a su hermano de ella, el Tiritera. El que se hace el enfermo, vamos. ¿Sigue todavía a la puerta del mercado de tu hijo? Como siempre, el Tiritera y yo. Y tú, el ciego de las ventas, famoso en todo el barrio. Exactamente. Con mi gafa de trabajar. Que luego me la quito y di que lo más que otros. Bueno, me voy un rato ahí al entierro. Hasta luego. Vendrán todos los parientes, seguro. ¿No? Los mercheros ya se sabe, todos somos familia. Pero el rojo no creo que se atreva. La que vendrá seguro es la Guardia Civil. Por si las moscas. Habrá que tocar hierro. Por si las moscas. Nadira, levántate y anda. ¿Qué? ¿Ya lo haces?